Música Llegamos aquí a nuestra última clase. Es una clase muy interesante. Es muy difícil enseñar a hacer un fotorreportaje en pocos minutos, pero dada la importancia de la imagen en el periodismo, vamos a ver algunos elementos útiles para elaborar un reportaje gráfico desde una óptica humanizadora. Lo que fotografías refleja lo que sientes y lo que piensas. Lo que decides fotografiar habla de lo que decides compartir. Un buen fotorreportaje para nosotros es una narración visual que comunica y moviliza sensaciones y emociones. Puedes mostrar la belleza, puedes mostrar la alegría, puedes mostrar la fuerza, la dignidad, la compasión, la diversidad, lo humano. Pero también puedes mostrar la injusticia, el dolor, la aspiración y la necesidad de un mundo mejor. Un enfoque humanizador muestra lo mejor del otro en su contexto. Manos a la obra entonces. Paso número uno. ¿Qué quieres mostrar? ¿Indignación? ¿Fortaleza? ¿Solidaridad? ¿Acción? En definitiva, lo que te parezca importante reflejar. Paso número dos. Pregúntate para qué quieres mostrar eso. Para sensibilizar, para conmocionar, para generar preguntas, para incomodar, para denunciar. Una observación importante. No queremos denigrar, ni ridiculizar, ni agredir. No buscamos el hecho violento, aunque no lo ocultamos. No queremos espectacularidad, aunque sí queremos impacto. Rechazamos la morbosidad. Paso tres. Recuerda, una sola imagen no basta. Haz muchos clics, acércate, cambia el encuadre, búscalo general, observa los detalles, busca la mirada del otro. Paso cuatro. Selecciona las imágenes de mayor calidad y que mejor reflejan lo que quieres mostrar. Pueden ser tres, cinco, siete o hasta diez imágenes que te ayuden a narrar lo que quieres comunicar. Paso cinco. Trabaja una secuencia narrativa con las imágenes seleccionadas. ¿Con qué imágenes vas a abrir el fotorreportaje? ¿Cuál es la secuencia? ¿Esa secuencia tiene ritmo? ¿Con qué imagen vas a cerrar el fotorreportaje? Paso seis. Si es posible, pide a otras personas que vean la secuencia. Sondea lo que se transmite, porque no siempre coincide con lo que uno quiere mostrar. ¿Es eso lo que tú quieres mostrar? Cada fotorreportaje es una oportunidad de aprender. La técnica no es suficiente. Hay que entrenar la mirada. Ese es, en definitiva, el propósito del periodismo humanizador. Develar lo que no se ve a simple vista. Por ejemplo, el futuro. Al igual que en clases anteriores, te sugerimos elaborar un fotorreportaje en base a lo aprendido. Te haremos llegar por correo electrónico un cuestionario de respuestas múltiples para evaluar el curso y hacerte llegar la certificación respectiva. Un fuerte abrazo de paz, fuerza y alegría y hasta un próximo encuentro, ojalá en directo.